Música Ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta Y ha quitado pelotero con las cinco herramientas Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo Que es la JDB, vamos pa' ayudarlo Ponte a tirar duro y a repartir palos Pa' que todos los cabos te quieran firmarlo J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte a lenta Ponte a lenta Ponte a lenta Y en la J, D, B se te abren la puerta Ponte a lenta Ponte a lenta Ponte a lenta Y aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi, 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 casi ¡Me lo vamos a filmar!